Comunicado bomba, comunicado urgente de Marta Riesco por su madre, por Rocío Flores y Antelabi Flores. Después del bombazo de ayer, donde Marta Riesco anunciaba el fin de su relación con Antelabi Flores, surgieron muchísimas cosas, entre ellas la aparición de un perfil con el nombre de su madre, diciendo que echaron a la calle como un perro a Marta Riesco. En este vídeo vamos a comentar el comunicado de Marta Riesco y también las primeras imágenes de Rocío Flores sobre este tema con declaraciones de Europa Press. Ya sabéis que Rocío Flores en el día de hoy ha venido a Madrid para una serie de revisiones médicas y bueno, la han cogido con las cámaras y vamos a ver lo que dice. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita para no perderte absolutamente nada, comenta en absoluta libertad y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar. Como veis, estas son las imágenes que estuvieron saliendo ayer y que esta mañana también hemos comentado, donde la supuesta madre de Marta Riesco la han echado a la calle como un perro hasta las 3 de la mañana, etc. El caso es que se ampliaron y por ejemplo la revista Semana ha recogido otras frases como por ejemplo cuando Marta ha nombrado a Riesco es por algo, teníamos que haberle hecho caso a Olga. Si Marta no habla, lo haré yo. Hasta ahí podíamos llegar. A ninguna madre le gusta que le echen a una hija a la calle como han hecho con ella. ¿Cómo que no tiene perdón de Dios? ¿A quién ha matado? Rocío anoche echó a Marta a la calle. Dice, la echaron a la calle como un perro. Bueno, con el perro. Bueno, estas serían las declaraciones que hemos recogido en el día de ayer, ya sabéis, en la supuesta madre de Marta Riesco ya que se llama igual. Ayer ya os dije que podría ser fake, que a lo mejor es alguien que se ha hecho pasar por la madre de Marta Riesco. No lo podíamos asegurar al 100%, por eso lo cogimos con pinzas. El caso es que Marta Riesco se ha pronunciado en un comunicado urgente en sus redes sociales y aclara lo siguiente. Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de YouTube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre, ni lo que se dice es cierto. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Porque dice, ni lo que se dice es cierto, y lo que se dicen en estas frases, en estas imágenes, es que la echó a la calle y las historias de Instagram de ayer de Marta Riesco salía con el perro de la familia diciendo que la habían dejado en la calle. Pues ¿cómo interpretamos? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que es realmente su madre? ¿O que es alguien haciéndose pasar por su madre y Marta Riesco quiere salir al paso? ¿Que Marta Riesco se ha arrepentido de lo que hizo ayer? ¿Cómo interpretamos esto? Una cosa, antes de pasar a las imágenes de Rocío Flores, he cogido este perfil, Mis Riesgo, que es una persona muy crítica con Marta Riesco, incluso rozando muchas veces los insultos. Ha hecho una cronología que os quiero preguntar si vosotros veis que encajaría con los sucesos que se produjeron ayer, que dice lo siguiente. La madre de Marta Riesco diciendo que a su hija la dejaron en la calle hasta las 3 de la madrugada. Yo no me lo creo, pero de ser verdad me parecería horrible. Contesta una seguidora del canal, desde aquí te mando un beso, Bionic. Pero, ¿quién le va a dar el perro de la casa a una señora a la que se echa de casa? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si echas a alguien no le dices, mira, te piras, pero antes el perro que quede bien exprimido, que tiene que aguantar toda la noche. Van haciendo un chascarrillo de si te echó de casa, no van a decirle a esa cama al perro antes. Y aquí Mis Riesgo comenta una cosa, que lógicamente no es la verdad absoluta porque nadie la sabe, pero que tendría sentido. No sé qué opinaréis vosotros. Dice, no, es que ella estaba sola en casa. Es decir, Marta Riesco estaba sola en casa. El resto estaba en la casa de Rocío Flores. Y ella se fue a la calle con la excusa de la perra, para decir que se había olvidado las llaves y hacerle volver al otro. Esto es una teoría de Mis Riesgo, pero que no es del todo descabellada. Es decir, lo que plantea Marta Riesco está sola en casa, se baja a la perra a pasearla, a cagar sus necesidades, y como quiere que vuelva Antonio David Flores, coge y llama y dice oye, que me he dejado las llaves en casa. Entonces Antonio David Flores estaba con su hija en casa de su hija y diría, oye, pues no voy a ir ahora. Y de ahí, pues detonaría la discusión. ¿Qué opináis? ¿Tiene sentido esta teoría o es simplemente eso? Una teoría. Vamos con las imágenes de Europa Press de Rocío Flores llegando a Madrid a ver qué nos tiene que decir sobre todo esto. Hola Rocío. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Es que voy con muchísima prisa. Ahora vamos a escuchar las preguntas, pero de todas formas a Marta Riesco un gesto feísimo, pero muy feo, señalar públicamente a Rocío Flores con los aquelarres que ha tenido que soportar esta chica durante tanto tiempo. Tiendes medio segundo. Medio. Bueno, dime qué es lo que ha pasado. Lógicamente Rocío Flores no va a contestar a ninguna pregunta porque nunca ha contestado, pero es cierto que con los gestos podemos adivinar o intuir, mejor dicho, alguna cosita. Ah, no, no, no. Ya sé, que fuera. Quiero que fuera ya. Ahora mismo no está bien. Ah, vale. Bueno. Yo no te veo. ¿Me puedes decir qué es lo que ha pasado? Te acusa a Marta directamente de romper la relación con tu padre. Ah, vale. Ya, ya te veo. ¿Quieres contestar o no quieres decir nada? Buenos días y gracias, me tengo que ir corriendo. Pero no quieres decir nada de lo que te acusa Marta. Dice que has roto la pareja. Su madre incluso dice que la has echado de la casa el otro día a las dos de la mañana. ¿No vas a decir nada? Gracias. ¿Tu padre cómo está? Rocío, ¿tu padre cómo está? Si no dices nada, tu silencio se interpreta como que algo has tenido que pasar y que tú tienes la culpa. Ah, gracias. Ah, bueno, si no dices nada. Es un comentario súper apropiado, siendo periodista. Pero ¿y por qué? Súper objetivo y súper apropiado. Pero ¿por qué no lo dices? Muchas gracias y buenos días. ¿Por qué no lo desmientes entonces si es verdad? Muchas gracias y buenos días. Es que el redactor también le echa bastante cara. Es que normal que reaccione así Rocío Flores. Luego dirán que es que es muy borde, que es muy desagradable. Vamos a ver. Le dice no. Si no contestas y no dices nada, vamos a interpretar todos que Marta Riesco tenía razón. Hombre, yo creo que es que también, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo vais a decir eso? O sea, es como no, te digo yo lo que yo quiera y si tú no contestas lo que yo quiero y te quedas callada, pues voy a poner en el artículo lo que yo quiera. Vamos a ver qué ha puesto en el artículo. Rocío ha reaparecido ante las cámaras en tu ser llegada, ¿vale? Lo que estamos viendo. Suspirando y sin ocultar su enfado porque Marta la haya culpado. En ningún momento ha puesto ninguna cara ni nada. En realidad no ha puesto ningún gesto y mira que nos tiene acostumbrados a esto. Pero dice sin ocultar su enfado porque Marta la haya culpado desde su ruptura con Anto David. Ha intentado mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, ha sido el escuchar que su silencio se podía interpretar como que algo ha hecho para que su padre rompiese con la reportera y ha estallado. No, no ha estallado. Ha dicho que vaya nivel de periodismo que con toda vuestra cara decís que si se queda callada lo interpretáis como que sí que es la culpable. A mí me parece tremendo estos periodistas, ¿eh? Pero es que bueno. Y aquí el tema de la madre. Dice este artículo, la madre de Riesco también ha contestado a otros comentarios que han circulado en Instagram sobre su hija cuando una usuaria escribe No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias. Y la supuesta madre responde gracias. Dejando claro que de acuerdo con estas opiniones el malagueño no era bueno para su hija. No contenta con eso, ha explotado nuevamente en las redes para lanzar una advertencia. Está dispuesta a hablar y contarlo todo. Mi hija no es algo amorero, lo que acabamos de ver, ¿vale? No sé, a mí me parece todo un poquito rocambolesco. Pero vamos, lo más rocambolesco de todo es lo que ha dicho este periodista. No, no, como te quedas callada nosotros interpretaremos que sí que tienes algo que ver en la separación de tu padre con Marta Riesco. O sea, es brutal. Os leo en comentarios. Muchas gracias por apoyo, un beso enorme y un saludito.